¿Libertad qué quiere decir? Libertad de ser yo mismo. El ser humano tiene una libertad, que es elegir lo que piensa. Y eso es amor. Darme mi libertad y darte tu libertad es darme y dar amor. Y porque me la doy es que te la puedo dar, claro. No es al revés. Y en el matrimonio o en la pareja tiene una característica muy bonita. Si yo soy independiente económica de mi relación de pareja, entonces el otro está seguro que yo estoy ahí porque lo quiero. Exacto. En cambio, ¿alguien me tiene que mantener porque yo no me mantengo? Aparece la duda existencial. ¿Estará conmigo por amor o porque depende de mí? Son dudas. ¿A qué se le llama una duda existencial? A una duda que no tiene respuesta. Pero es más bonito saber que está contigo porque quiere estar contigo. Sí. ¡Suscríbete al canal!